Hola a todos, soy la doctora Bárbara Valbuena Gutiérrez, profesora del Instituto Superior de Arte de Cuba. Voy a estar durante el mes de julio en México con el objetivo de impartir los cursos sobre bailes cubanos que va a estar ofreciendo la Academia Salsa Fisión. Dentro de los principales cursos, que son tres, van a estar los bailes sociales o de salón cubano, danzas afrocubanas y los bailes de los orichas de ascendencia o matriz yorubá. En cada uno de estos cursos también se van a impartir conferencias acerca de los elementos socioreligiosos, históricos y también sobre las manifestaciones músico-danzarias de cada una de estas danzas. Los esperamos en este ciclo de bailes cubanos.